Bienvenidos y bienvenidas al Círculo de Bellas Artes, que un año más están muy orgullosos de ser el centro, el corazón del Festival Eñe. El Festival Eñe lleva muchos años siendo no solo un festival de literatura, sino, podríamos decir, una fiesta de la literatura, la gran fiesta de la literatura. Y si algo nos ha enseñado este confinamiento es que, desde luego, de manera online, se pueden hacer muchas cosas, muchas más de las que pensábamos, y desde luego también fiestas. Creo que todos lo hemos experimentado en el confinamiento. Reuniones con amigos e incluso, me atrevo a decir, fiestas. Pues bien, lo que tenemos por delante en estos días, a tenor de la calidad de las conversaciones que van a ser emitidas a partir de hoy, me atrevo a decir sin ningún problema que no es solo una fiesta, sino es un auténtico fiestón. Yo estoy muy emocionado, estoy muy contento. Quiero dar la bienvenida a la prensa, por supuesto, a todos los invitados, a los representantes de las instituciones en las que va a tener lugar el Festival Eñe. Y, muy especialmente, a Christoph Dorschfeld, de la Embajada de Alemania. En esta edición del festival, justamente en la que Alemania tiene un peso muy importante, me gustaría dar la bienvenida citando un verso del poeta alemán Friedrich Hölderlin, en su poema, conocido poema Patmos. Por cierto, este año se cumplen los 250 años del nacimiento de Hölderlin, o sea que es un buen homenaje. El verso es muy conocido y lo que decía Hölderlin es allí donde está el peligro también nace lo que salva. Vivimos, sin duda, en una época con muchos peligros, una época muy peligrosa. Y uno de los sectores de nuestra sociedad que, sin duda, está en mayor peligro es el sector de la cultura, el sector de la literatura. Pero yo creo, justamente, que es de este sector, de este ámbito, de donde pueden surgir muchas de las salvaciones, como diría Hölderlin, muchas de las posibilidades para crear, para concebir, para construir un futuro mejor y preguntarnos realmente qué futuro queremos después de esta pandemia. Por eso es tan apropiado y es tan pertinente el magnífico programa que Jesús Ruiz Mantilla ha puesto en práctica en este festival, un programa centrado alrededor de la dialéctica entre utopía y distopía. Son nociones sobre las que tenemos que pensar justamente para plantearnos qué mundo queremos y qué podemos hacer desde la cultura y desde la literatura, como digo, para crearlo y para concebirlo. Así que muchísimas gracias, Jesús, por esta magnífica dirección literaria, sobre todo en épocas tan difíciles y con un resultado, como digo, tan extraordinario. Gracias también, por supuesto, a nuestros socios y amigos de la fábrica, a Alberto Nauta, al que daré después la palabra, a Luis Posada, el director de EÑE. Gracias a todas las personas del Círculo de Bellas Artes y de las otras instituciones que han hecho posible que una vez más el festival tenga lugar. Y, desde luego, antes de terminar y de dar paso a un vídeo en el que los otros directores o representantes de las demás instituciones en las que se va a celebrar el Festival EÑE también saludarán. Como digo, antes de ello, también les emplazo a todos ustedes a este viernes, aquí en el Círculo de Bellas Artes, que va a ser la sede física de la entrega del Premio EÑE a Mario Vargas Llosa y de una conversación con Jesús Ruiz Mantilla. Será casi la despedida, porque no será propiamente la despedida, pero, desde luego, será el acto central de este Festival EÑE. Y yo estoy, como digo, muy contento de que vaya a tener lugar en el Círculo de Bellas Artes. Y ahora, como dicen en la tele, dentro vídeo. Y gracias, de nuevo, a todos por vuestra presencia aquí. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición tan especial del Festival EÑE de Literatura 2020. Muchísimas gracias a sus organizadores, a la fábrica, al Círculo de Bellas Artes, por seguir insistiendo en la celebración y en la visibilización de la literatura. Muchísimas gracias por contar con nosotros en el Ministerio de Cultura y Deporte y conmigo, en particular, desde la Dirección General del Libro, para ayudaros, para visibilizar el libro, para celebrar la literatura. Muchísimas gracias y disfruten de estos días. Merece muchísimo la pena. Gracias. Un año más. Bienvenidos al Festival EÑE en la Comunidad de Madrid. Y en esta ocasión, un festival que simboliza también nuestra resistencia y nuestras ganas de seguir adelante usando la mejor herramienta. La verdad es palabras. Bienvenidos y adelante. Hola, lectores, lectoras, amigos del Festival EÑE. Bienvenidos a esta galería de cristal del Palacio de Cibeles, la casa de todos los madrileños que, en esta edición tan distinta del Festival EÑE, ha querido ser una de las sedes donde se celebra una de las conversaciones literarias. Este es un festival distinto. Muchos nos ha parecido que lo podíamos haber leído en unas páginas de un libro visto en una serie. Por eso es importante que se celebren esos debates, estas tertulias literarias entre la distopía a la utopía. El Festival de Literatura EÑE tendrá lugar este año, a pesar de las adversas condiciones que nos rodean. Me alegro especialmente de que Alemania cuente con un enfoque principal en el Festival de este año. Habríamos deseado que los debates entre autores hispanohablantes y alemanes fueran de otra forma, es decir, de forma presencial. Ahora, los debates moderados se podrán ver por vídeo el 20 y 21 de noviembre. Con añoranza, con empeño, con sueños, palabras con EÑE de nuestro idioma, os doy la bienvenida al Instituto Cervantes y al Festival EÑE 2020. Un abrazo desde el Instituto. Estamos muy contentos de participar un año más en este Festival EÑE. Así que, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España y bienvenidos al Festival EÑE. Que todos ustedes lo disfruten. Para Casa de América es un placer participar en el Festival EÑE. Centro Cefar Israel abre las puertas al Festival EÑE y se une a esta fantástica iniciativa, de la cual estamos verdaderamente orgullosos en ser parte de ella y apoyarla con decisión y con verdadera ilusión. Bienvenidos al Club Matador, un año más sede del Festival EÑE. Esperamos que disfrutéis mucho de esta edición tan especial y el año que viene ya nos vemos todos en el Club. ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias, Valerio. Muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes y a todas las instituciones y centros de cultura que participáis y hacéis posible el Festival. Digámoslo directamente, ni en la peor de las pesadillas podíamos pensar que un Festival como EÑE, que es un Festival de Encuentro, se tenía que celebrar en estas circunstancias. Pero, sin embargo, yo creo que es una lección maravillosa la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en cultura de poner en marcha los proyectos culturales pese a las aparentes deficiencias o incomodidades o sorpresas que nos pueden deparar. Nosotros creemos que un festival literario es con un subtítulo que dice escritores, libros y lectores, la fiesta de literatura, es ahora más necesario que nunca. Y es ahora más necesario que nunca porque la lectura, por ejemplo, durante la pandemia, se ha demostrado que ha sido uno de los grandes apoyos de los ciudadanos, de nuestros compatriotas, por lo menos, y las librerías, uno de los puntos de reserva para seguir manteniendo el espíritu que nos caracteriza a nuestro estilo de vida. Nosotros creemos que la cultura no es un lujo, que la cultura es una necesidad y los libros son la avanzadilla de esa cultura. Por eso, a la hora de poner en marcha el festival, no lo hemos dudado. Hemos pensado que la mejor manera de ponerlo en marcha era preparándolo cuidadosamente y no improvisando a última hora, preparando cuidadosamente 22 conversaciones entre autores en todos los géneros, en todas las generaciones, en todos los estilos, y ofrecerlas aprovechando las posibilidades que da la red para acercarlas a los lectores. Es una primera experiencia que, antes de empezar, ya nos ha llevado al convencimiento de que el año que viene, cuando nos encontremos físicamente en el Festival EÑE, también deberemos seguir haciendo estos encuentros digitales, porque nos han abierto las puertas y nos han gustado, y espero que los podáis ver y nos deis vuestra opinión. Bueno, quiero dar las gracias a todos, a todos los que hacéis posible el festival, a todas las sedes que abren sus puertas a estos encuentros. Quiero dar las gracias a Jesús Luis Mantilla por trabajar en tiempos difíciles y por hacerlo con más ilusión, si cabe, y hacerlo también con imaginación, que nos hacía falta, a Luis Posada, al equipo de La Fábrica, al equipo del Círculo, y quiero trasladaros el convencimiento de que en este momento tenemos la obligación de salvar la cultura para intentar que la cultura nos salve a todos nosotros en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, bienvenidos y buenos días. Gracias al Círculo de Bellas Artes, a Valerio por acogernos otra vez en su casa, por ser el corazón del Festival Eñe, Festival Eñe que, como comentaba Alberto Anaut, presidente de La Fábrica, este año da este giro y lo hacemos con toda la ilusión como un reto y como una oportunidad de poder llegar a mayor alcance, a mayores públicos a través de un formato digital. Desde que lo planteamos y decidimos dar este paso pensando en un festival que no fuera, como decía Alberto Anaut, también improvisado, sino trabajarlo con mucho cuidado, nos damos cuenta del potencial que tiene el poder organizar un festival de manera digital, un potencial a nivel de públicos, a nivel de evitar que las fronteras no existen, que podemos llegar a mayores audiencias y que nos permitirá disfrutar igualmente de la literatura y de grandes conversaciones organizadas por, en este caso, bajo la dirección literaria de Jesús Rizmantilla, quien también quiero agradecer que haya apostado, que haya sumado y que haya estado este año con nosotros en el festival. Cuando lo comentamos, este giro que queríamos dar a las instituciones rápidamente lo entendieron todos, tanto el Círculo de Bellas Artes que enseguida comprendió este paso que queríamos dar y que también entendía que era una gran oportunidad, así como el resto de las instituciones que nos acompañan cada año en el festival y a quien quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte que nos apoya cada año para poder llevar adelante el festival, a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid y algunas otras instituciones no públicas como es la Fundación Banco Sabadell que también nos ha estado acompañando durante estos últimos años y que gracias a ellos podemos sacar el festival adelante. el programa lo quisimos estructurar bueno, lo verán luego cuando comente Jesús un poco más en detalle todos los contenidos pero dar mucho protagonismo a quien tienen la voz y quien deben de ser que son los autores con conversaciones de encuentros tú a tú que hemos grabado en muy alta calidad y que emitiremos a partir del día de hoy pero también queríamos ofrecer la posibilidad de que los lectores tuviesen un encuentro con los escritores no que lo digital no separase ese distanciamiento que puede haber de comunicación directa entre lector y escritor a partir de ahí generamos una serie también de encuentros que van a suceder en directo a través de Zoom con algunos de los autores que van a poder tener conversación en pequeño grupo con los lectores y luego quisimos también mantener muy clara la poesía más allá de esas conversaciones sobre temáticas utopías y distopías que es lo que va a centrar y que Jesús Ruiz Mantilla luego se centrará mucho más en los detalles del programa queríamos también dar desde la utopía y la distopía un pie o dar la posibilidad de que la poesía estuviese muy presente a través de pequeños actos que se van intercalando durante todo el festival donde escucharemos en voz de diferentes poetas esa utopía y distopía de la ciudad si bien uno de los protagonistas son los autores que participan en este programa otros de los protagonistas son las instituciones junto con las que hemos construido el festival y que se convierten en sede del Festival Eñez siguen siendo los espacios desde donde emitimos desde donde estarán las conversaciones de los autores más allá del Círculo de Bellas Artes la Biblioteca Nacional a quien quiero agradecer que nos acojan un año más en su espacio para poder tener una de las conversaciones el Instituto Cervantes la Real Academia Española Casa de América Centro Centro la Biblioteca Regional Joaquín Leguina o Centro Sefarad Israel o Club Matador son algunas de las sedes desde donde se desarrollarán estas conversaciones que empezaremos a disfrutar desde esta misma tarde y dentro de esta parte digital también como comentaba Valerio en la introducción tendremos un acto que es un acto protagonista protagonista de este año del festival que es el premio Festival Eñe que se celebrará de forma presencial aquí en el Círculo de Bellas Artes el próximo viernes 20 y al que os queremos invitar desde ya para que nos podáis acompañar el festival se ha caracterizado siempre no solo por la participación de autores españoles sino por la participación de autores internacionales de dar un pie dar un voz dar voz a todos a los países latinoamericanos a través de representación de los distintos autores el festival contará con voces de autores latinoamericanos que viven en España como es Martín Caparrós o Santiago Roncagliolo de Argentina o Perú voces que participarán a través de estos encuentros que comentaba por Zoom como es Horacio Castellanos Muellas desde Honduras Alfred Viglovich desde Colombia o desde o una voz que es residente en España como es Karina Sainz Borgo pero también hemos querido apostar por hacer que el festival estuviese con emisión directamente desde América Latina por eso gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo tendremos dos grandes conversaciones que luego también nos contará en más detalle Jesús Ruiz Mantilla desde Colombia y desde México que hemos grabado directamente allí y que lo emitiremos durante el fin de semana y una de las grandes novedades de este año del festival es que se abre por primera vez a un país de habla no hispana que es Alemania para nosotros es un orgullo que la embajada el primer contacto que hicimos con la embajada de Alemania enseguida vieron claro esta posibilidad de poder asentar las bases o ya empezar a hablar de esta invitación que la Feria del Libro de Frankfurt ha hecho a España en el año 2022 que España será país invitado a Feria del Libro de Frankfurt pero que podíamos ir asentando unas primeras conversaciones unos primeros encuentros bilaterales en el contexto del festival ese primer contacto con la embajada quiero agradecer que nos acompañe su consejero hoy aquí en la presentación de la programación nos llevó rápidamente también un contacto con la Feria del Libro de Frankfurt y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania para poder generar estos encuentros entre autores españoles y alemanes y también la presentación de algunos de los autores alemanes en el contexto del festival tendremos cinco grandes conversaciones en esta sección con autores como Zoe Beck o Rosa Rivas que hablarán sobre novela negra conoceremos la literatura de ciencia ficción en una de las voces jóvenes más importantes ahora de la literatura alemana como es Sanja Kummel la lengua de los autores que no tienen lengua materna el alemán pero que han escrito en alemán y que han vivido en la realidad alemana como es María Cecilia Barbeta o José Ovejero también haremos miraremos hacia el mundo del humor y de la sátira a través de dos de los referentes de la literatura alemana como es Niklas Mack y Mark Ubecklin y el teatro también estará presente con el encuentro entre Roland Smithenich y Alfredo Sanzol en una conversación bilateral que organizaremos dentro de la programación toda esta programación la hemos organizado junto a la Feria del Libro de Frankfurt junto al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán con el apoyo de la Embajada de Alemania y con la coordinación de Isabel García Danez que ha sido recientemente la semana pasada Premio Nacional de Traducción y que ha sido quien ha estado en la coordinación literaria de todo este programa el festival se podrá disfrutar en la página web delfestivalenye.com desde esta misma tarde y también a través del país que se ha sumado también a apoyarnos en la difusión en la comunicación ofreciendo el festival en abierto a todos los que quieran asistir de forma virtual cerramos esta parte digital pero el festival continúa el día 28 y 29 estaremos en Málaga en este caso sí con un programa que haremos de forma de forma presencial con una serie de actos y conversaciones que se sucedan ahí llevaremos la utopía y la distopía durante esos dos días gracias a la Diputación de Málaga estaremos durante esos dos días celebrando también la literatura la literatura en la ciudad y se extenderá y ahí nos iremos hasta hasta Navidad suena un poco lejano pero en realidad está a la vuelta de la esquina con un programa que organizaremos muy dirigidos a familias y a distintos a distintos públicos familiares con motivo de la Navidad en la Casa de Lector en Matadero, Madrid de la mano de Madrid destino dentro de la programación que organiza Madrid y el Ayuntamiento de Madrid con Navidad de Encuentro y muy mirado en la literatura polaca pero eso sí con un programa muy especial dirigido a público infantil y juvenil sin más invitarles a que nos acompañen desde esta misma tarde en el festival a que disfruten de los actos que hemos preparado con mucho cariño con mucho esfuerzo y que ahora Jesús Ruiz Mantilla como director literario del festival les explicará con muchísimo más detalle muchísimas gracias a todos y bienvenidos al festival buenos días también para mí es un momento de excitación y nerviosismo y emoción porque dirigir el festival EÑE es uno de los mayores retos que te pueden plantear en un país como España y en el ámbito de ese grandísimo territorio de idioma de frontera que es el español con 500 millones de hablantes y este año yo creo que es el momento en el que se da realmente ese salto de ir en su encuentro el EÑE hasta ahora ha sido un festival presencial con muchísimo éxito y cuando decidimos dar ese paso porque la situación no nos daba no nos daba más o menos no nos daba mucha más oportunidad o no nos no dejaba que nos arriesgáramos demasiado para poner en peligro el festival paradójicamente se ha engrandecido y ahora sí que sale realmente al encuentro de esos 500 millones que hablan español y tienen la EÑE como una como una señal de identidad y como una forma de lenguaje digo de frontera en el mejor sentido de la palabra de frontera abierta y de puente no de no de muro como ocurre en otros lugares por tanto tengo que agradecerlo primero a la fábrica Alberto que me llamara aquel día yo creo que fue mayo en el que me propuso en el que me hizo esta propuesta que me hizo temblar pero que luego me llenó de emoción y trabajar con un equipo como el de la fábrica ha sido absolutamente un lujo es decir con Alberto al frente con Luis con Gerardo ahora con Isabel que estamos en sus manos por las por la comunicación y por todo el equipo ¿no? Bien el EÑE como sabéis tiene una tiene una 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 regla que es que el director literario se inventa una especie de tema que tiene que vehicular de alguna manera los contenidos del festival y en esto yo tenía una obsesión recurrente en los últimos tiempos años contra la distopía me ponía de los nervios me ponía enfermo ver series de televisión distópicas que no te dejaban lugar a a tener ninguna esperanza a a que todo fuera un infierno que vaya o que fuéramos abocados hacia el abismo ponía enfermo me pone enfermo yo creo que la pandemia ha sido una lección de la naturaleza con con una apelación directa a la creación la pandemia nos ha puesto una distopía real encima de la mesa y en nuestras vidas hoy estamos todos aquí con mascarilla y nos parece lo más normal hace un año nos hubiese parecido un disparate pero es así y yo creo que eso ha obligado o está obligando a muchos a replantearse ese mal rollo sistemático al que estábamos abocados y nos ha hecho plantearnos cuál ha sido nuestra irresponsabilidad desde el punto de vista de la creación en dejar de pensar o imaginar sin tampoco dejar de dejar sin tampoco no dejar patente los aspectos más espantosos de la realidad nuestra obligación de ofrecer y crear alternativas de mundos posibles tengo reserva a llamarlo utopía porque las utopías muchas veces se han convertido en distopías pero sí se han hecho realidades palpables en pos del progreso y una vida mejor a esas a esas soluciones a esas a esas a esas vías en pos del progreso y del humanismo tendríamos que dedicarnos a partir de ahora un poquito más en esa dicotomía en esa paradoja tomé la libertad de plantear un programa en el que ese contrapunto utopía funcionara a lo largo de todo el tema del festival y me di cuenta que valía para todo valía para la familia valía para la novela valía para el sexo valía para la ciencia valía para todo y en torno a eso me atreví a proponer a diversas figuras que participaran en las grabaciones lo asombroso y ahí hay que insistir en lo que decía Alberto y lo que dice Valerio muchísimas gracias por tu hospitalidad Valerio siempre para el festival leñe pero en este en este caso más y recordar el acto del viernes bueno fuimos fuimos planteando todos esos todos esos asuntos no voy a detallar algo pero 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 me parece como lo tenéis a mano pues me parece un poquito lo vais a ver mucho mejor en papel lo que sí es impresionante es como todos los autores a los que apelamos no dijeron ni uno casi casi ninguno o por circunstancias personales con dos o tres excepciones todos dijeron que sí todos dijeron que adelante todos dijeron que vale que dónde y que a qué hora sin ningún inconveniente eso realmente nos asombraba a todos la disposición y la militancia la militancia en este en este contexto tan absolutamente de incertidumbre y y de y de duda y de cierto pavor que vivimos ¿no? Así se pusieron en marcha estas conversaciones por ejemplo empezando por el círculo en el círculo reunimos a Juan José Millás y a y a Arsuaga para hablar de la utopía y la distopía en la en la en la en la ciencia y en la evolución humana reunimos a Elvira Lindo y a Renato Cisneros un escritor peruano maravilloso para hablar de la utopía y la distopía en la familia porque tienen sus sus asuntos familiares que han desarrollado en libros de de género memoria en el teatro con Mayorga con el gran Juan Mayorga y con Alberto Conejero después nos fuimos a la Biblioteca Nacional aquí está Ángel muchísimas gracias nos acogió para una conversación maravillosa en la que planteamos la utopía y la distopía en una obra fundamental de la historia del arte de todos los tiempos que es poeta en Nueva York nos han dado una reacción magistral Luis García Montero y Ana Merino es una conversación absolutamente deliciosa aquí también en el círculo me acuerdo en la terraza también reunimos a Sol Gallego mi directora anterior a la que siempre estaremos agradecidos porque hemos vivido con ella dos años de periodismo difíciles de igualar con Manuela Carmena Sol Gallego con Manuela Carmena hablando de la utopía y la distopía en la política y en los medios de comunicación después nos hemos ido al Instituto Cervantes que esa todavía está por hacer pero va a ser esta semana para hablar de la utopía y la distopía en la música con Antonio Mollos Molina y Josep Pons el maestro Josep Pons que es el director musical del Liceo y que es un grandísimo conversador y un sabio y una excelente persona nos hemos ido también a recuérdame Luis que me estoy perdiendo a la Real Academia Española efectivamente para estar en la en lo que yo denomino la cruzada en favor de Galdós un autor absolutamente genial en la historia de la literatura mundial al que este país no ha tratado como debiera y en su centenario yo quería hacerle un específico homenaje planteando un tema de utopía y distopía en su obra porque creo que representa como nadie ese contrapunto y para ello reunimos a Soledad Puertolas y a Manuel Gutiérrez Aragón después hemos ido a la Casa de América con el acto primero que en el que reunimos a Martín Caparrós y a Santiago Roncaliolo para hablar de la utopía y la distopía en América Latina después en la biblioteca Joaquín Leguina hemos reunido a varios poetas para que nos hablen para que nos traigan poemas relacionados con la ciudad que es un ambiente utópico distópico muy importante y han hecho unas lecturas muy adecuadas dos poemas cada uno bueno están Benjamín Prado también le pedimos a Luis que leyera Ana Merino Berta García Faed Violeta Medina Marwan Raquel Lanceros Antonio Lucas bueno son poetas vivos presentes y urgentes que son un lujo para para el momento poético que está viviendo nuestra lengua a nivel en este presente se me olvidan algunas cosas también quiero decir que en Málaga la fiesta si va a ser si va a tener su punto de acontecimiento en vivo con un programa especial que estamos que tenemos ya prácticamente perfilado y no sé si puedo adelantar ya sí también ¿verdad Luis? ahí abordaremos la utopía y la distopía en el bestseller con Julián Navarro y Berna González Harbour abordaremos la utopía y la distopía en el sexo con Fernando Iguazaki y Luz Sánchez Mellado abordaremos la utopía y la distopía en el rock and roll con Manuel Vilas y Benjamín Prado abordaremos la utopía y la distopía en el mundo audiovisual con Aitor Gabilondo al que aparte de ser amigo celebro el triunfo que ha tenido con esa serie absolutamente excepcional que es Patria y demás bueno hay para que ustedes en estos tiempos y en estas tardes bueno la verdad que el teletrabajo el todotrabajo que lo llamo yo tampoco deja lugar a mucho tiempo es un engaño es un perfecto engaño de nuestro sistema anormal y de la puta tecnología con perdón pero pero seguro que van a tener ustedes tiempo de bueno esconderse detrás del ordenador y en vez de darle al click de Amazon denle ustedes al click de Festival Eñe y disfruten con alguna con alguna de estas conversaciones que de las que vamos a dar un un pequeño bocado ahora en un vídeo me dice Luis y después estamos abiertos a las preguntas muchísimas gracias aplausos aplausos de gran fama como sabes para hablar de lo que queramos o mejor aún de lo que quieras tú que eres el que sabes así que ¿qué te parece? me parece un compromiso porque no sé si nos vamos a volver a ver en otra como esta ya porque no es fácil que te inviten aquí a que te den esta yo desde luego en mi casa no es fácil que me escuchen 45 minutos en mi casa que les cuente un historia claro no es fácil eso y no es fácil encontrar tema pero yo te digo a ti dime algo del Petirrojo y te enrollas ¿sabes como se dice en vasco el Petirrojo? ¿cómo? Chanchangordi Chanchangordi es como un nombre muy simpático ¿verdad? sí es más es más largo el nombre que el pájaro ¿no? el pájaro es muy pequeñito a mí me gusta con el río considero que el festivaleño me ha hecho un inmenso regalo con esta posibilidad de charlar contigo creo que hay que reivindicar la conversación las ideas hemos hablado sobre el humor lo hemos reivindicado ¿no? como ingrediente necesario de la utopía y bueno creo que hemos bajado del pedestal a la literatura al mismo tiempo que le hemos hecho un canto de amor en fin ha sido una conversación maravillosa coincido 100% ojalá esta conversación haya servido para reivindicar la belleza y el placer de la conversación y en la cual muchas veces tiene una parte muy importante una buena lectura sí realmente la lectura y la esperanza a través de la lectura y de la belleza y un poco de gozo el placer claro que sí aparentemente hay una gente ahí a la que le tenemos que decir de qué vamos a hablar ¿dónde están? ¿qué miedo? están ahí vamos a hablar de libros de cómo cambian o no cambian nada en el mundo como hubo una época en que los libros eran como la base de cierta utopía y ahora parece ser que son el relato de ciertas distopías sí hubo un tiempo en que hubo Galeano y un tiempo en que hay Twitter esa diferencia entre uno y otro me parece un poco ¿cómo decirlo? discutible en la medida en que los dos se parecen mucho pero bueno no voy a meterme por ahí buenos días Ana buenos días buenos días a todos los organizadores y participantes en el Festival EÑE que nos dan esta ocasión de hablar siempre es un gusto hablar contigo sobre Federico García Lorca pues sí es una ocasión creo que muy interesante porque además lo que nos proponen es hablar sobre la idea de utopía y distopía en Poeta Nueva York entonces siendo Lorca una persona tan luminosa tan llena de energía tan utópica que sufre una auténtica distopía y que además cuando llega a Nueva York yo creo que llega arrastrando una pena espero que Galdón nos perdone de las cosas que hemos dicho de él no yo creo que a él le gustaría pues pienso yo la complejidad y la diversidad que dé su universo pues yo creo que cualquier escritor nos gustaría para menos a mí que se hablara unos a favor otros en contra y con la complejidad de los mundos que trazan bueno pues esto solo ha sido un pequeño aperitivo ya veis que solo viendo estos teasers ya nos apetece casi escuchar estas conversaciones os invitamos a que a partir de esta tarde lo sigáis y si hay alguna pregunta encantados de poder atender las preguntas gracias bueno pues damos por inaugurado el Festival Eñe bienvenidos muchísimas gracias gracias